bueno vamos a empezar con este videito pues aquí miren traigo mi aceite favorito para el cabello bueno me lo va a aplicar en las puntas del cabello sí lo vamos a desenredar muy bien porque este cabello no debe de dormir así todo enredado porque se nos va a enredar más pues aquí les traigo alguno de mis secretos secretos que todos ya lo saben bueno yo empiezo de las puntas de hacia arriba a peinar muy bien a desenredar y bueno ya que tengamos todo bien desenredado lo vamos a empezar a peinar para un lado del cabello de la cabeza lo vamos a enredar ustedes van a ver en estos precisos momentos como les estoy tratando de decir ok y aquí ya está todo desenredado entonces ya lo empiezo a peinar a todo el día de hoy que bien te pongo por la mañana yo quiero hablando ok vamos a empezar a peinarlo todo alrededor así merengues mengues miren bien desenredado está bien desenredado y aquí continuo pues peinando lo peinando lo peinando lo peinando lo que me chiste que esté bien desenredado chicas que esté bien desenredado yo vengo con una mallita de estas que es para las pelucas y con este me lo me lo pongo en mi cabeza y así ay qué sueño traigo hoy bueno feliz lunes hoy es lunes estoy grabando el lunes por la mañana tempranito bueno aquí trate hay créanme van a batalla pero está bien es que estas son de unas medias que yo hice bueno aquí yo estoy tratando de acomodar mi cabello meterlo para un lado continuar continuar ir acomodándome esta media que hoy no tenme paciencia me voy a poner como dos me voy a poner esta y luego poner otra encima y así y ahorita me las voy a acomodar miren 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 ahí está bien acomodada y bien primero porque no estaba mal acomodada aquí ya está bien acomodada ahora sí voy a ponerme la segunda que es un poquito más chiquita pero pues sí ahí estaba que aquí viene apretadita y esto no se mueva bueno ahí está ya bien puesto y yo duermo así con mi cabeza trato de dormir con mi cabello siempre así agarrado porque es mucho más cómodo aquí nomás aseguro con unos vaipines unos pasadores no sé cómo ustedes le llamen ahí en su tierra déjenme saber aquí en los comentarios cómo ustedes les dicen a los vaipines a los vaipines ok pues aquí nomás fui asegurándolo no no me pico en la noche ni nada así que eso no se preocupe claro aprendan a aplicarlo bien no no nomás hacía lo tontito me da bueno aquí ya yo aseguré el del medio que no se me moviera y así seguía así seguía así seguía haciéndolo asegurándome mi media está alrededor del cabello créanme y luego amanece el pelo bien bonito cuando hacen esto chicas la verdad y luego no se les cae tanto si se a mí regularmente se me cae un montón pero cuando hago esto que así no se ve que mucho el pelo no se me enrueda queda bien bonito bien bonito créanmelo en vez de si se me olvida hacerlo no lo voy a negar pues ahora vengo con mis cremitas de herbala y esta es la número uno esa es para lavar este es el jaboncito creo que he hecho un chingo pero bueno whatever es que yo me lavo hasta las manos con él y el cuello lo bajo todo no sé por qué pero así soy yo y aquí ya pues estaba lavando mi carita ya tenía rato que no me la da bien mi carita en la noche y no tenía mis cremas apenas fui las compré pero pues ya las tenemos aquí bueno este pues sí aquí seguí lavando mi carita acá acaba de hacer un maquillaje de halloween por eso se me mira mi carita así así es que luego traía un sueño porque era noche chica ya era noche o mentira no hice maquillaje ese día venía al cine y venía cansada mírenme mis ojos ya traía hasta sueño bueno aquí vengo con este suerito el número 2 este me encanta chicas me dejan la piel así bien refrescante bien viviente bien bien device 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 ay que enfadosa pero sí chicas oh miren ahí yo ya estaba contenta preparándome es que este suerito es el primero que me acabamos chicas porque la verdad es el que más pido porque es una es una satisfacción que siento ponerme este ay no pues aquí vengo de la crema número 3 ahí le hice un chingo pero pues ahora y aquí éste lo voy a poner no sé cómo se llaman estas áreas pero aquí ustedes están mirando cómo lo estoy aplicando y en las líneas de la crema número 3 y en las líneas de expresión de aquí así y solo lo vamos a ir aplicando en estas áreas y así haciendo estos movimientos todo así así voy poniendo mis cremitas antes las ponía un poquito mal pero pues ahí voy aprendiendo ahí voy aprendiendo cómo usarlas correctamente he estado he estado viendo vídeos he estado estudiando y todo eso y ahora vengo aquí con el número 4 ay esta es la 4 huele bien rico chicas todo huele bien rico a esta pero la 4 me encanta bueno aquí continuamos continuamos le he hecho un chingo yo estoy abrachándome un chingo de cosas aquí empecé a aplicarlo así como en unos lentos golpecitos en toda la área del ojo en la bolsa del ojo en la parte del párpado móvil y arriba y todo lo fui aplicando así como a golpecitos sí a golpecitos tampoco tan recio es un golpecito ligerito así eso ok para que luego no digan que no les dije que no les conté y que no me anden con chismes bueno aquí venimos con la última que ya viene siendo las 5 y esta va en todo el rostro ajá ahí está bueno miren eh eh que huele se lo vamos a aplicar en todo el rostro alrededor y listo ya vamos a quedar fresquecitas para dormir bien a gusto bien frescas bien limpias no hombre ustedes no se imaginan lo suavecito que queda el rostro con estas cremas la verdad me encantan son muy buenas miren ese brillo que me dejó en mi rostro natural bonito fresco y este es mi set si ahí quieren saber cómo lo pueden conseguir déjenme en los comentarios y yo les puedo ayudar miren qué bonito qué bonito me quedó esto la verdad wow hasta la próxima las quiero suscribirse